Pero 5 minutos sin aire y ya le tengo que encenderlo porque hace muchísimo calor Me dan el acceso aquí a la torre del arquitecto y ya estoy rompiendo cosas Hostia que guapo el diseño Hostia me revientan Vampirosite que tal bonico Como estas hermoso Has terminado ya el extensible o aun queda Que bonico te vi ayer también Liando la pardísima Tal cual Y esto supongo que será el boss de la torre ¿O no? No tampoco Pues para arriba El pontífice Aurelius Mira este es el cantante de ghost El pontífice Aurelius Cantante de ghost Que sé que a Vampiria le gusta mucho ghost Me ha matado los picaros ¿Hidolo inmortal? 50% De daño A ver Nada me quedo con el que tengo ahora mismo Y esto da fuerza Nada Nada Y mierda las tripas Vale Vale y ahora bajamos Y nos vamos a la Aurelius el tercerius En la puerta Nada me alegro Y me alegro de que vaya genial Si es que En el canal de Fampi Siempre te lo pasas bien Porque Vampiro es ítem Y hemos ido Vamos a hacerle una promo ahí a Fampi Ahora un segundito Porque mientras mis enemigos O sea mis esbirros Martan a mis enemigos Pues yo puedo hacer promociones O sea Es como tener moderadores En el juego Mira que Que reventamiento De Que hace la La llama Que reventamiento Ya me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Pero aquí que hay muchos A reventar Pero bueno Madre de Dios Mira todos los que salen Bueno no querías tú Juntar muchos Y reventar Pues Básicamente lo que hemos hecho Madre mía Todos los que han salido Y los escarabajos Que han salido Ya tenemos las vanguardias Llenas otra vez No 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 reviento muchísimo mira tenemos cangrejo en el menú no hay un cofre ni nada por aquí que tristeza, más grande ah, estos son guardias buenos, vale, vámonos para allá subcontratando la destrucción como Florentino, dice guachoski ella me dejan solo, aquí estoy feliz de que estás segura ¿crees que pudiste encontrar a Leath? lo veo incluso ahora, Raya se ve, ¿no? si encontramos un barco que dispone para llevarte, quizás puedas seguir con ella eso no sería sabiduría Leath ha sido conocida como... tensa aunque la veo como amigo ¿por qué será? pero me da la sensación de que no explotan bien toma, dos mil de experiencia que no explotan bien todo el tema de los poblados y demás, tío pero si hay... good to be with you good boy good boy greetings greetings, boy easy boy easy boy me acaba de morder una hormiga en el pie en el... me acaba... o sea, digo uy, noto ahí un pinchazo y resulta que en el dedo del pie tenía una hormiga sí sí, sí, sí ay, lo que no pase ya una hormiguita de estas chiquitinas seguro, seguro seguro que... a ver, he pasado la aspiradora esta mañana pero seguro que... de haber comido patatas o alguna cosa de esas, ¿sabes? si es que no... no es que donde no hay mata no hay pata... claro, claro por eso pues he pasado... de hecho he pasado el aspirador esta mañana no pasa nada no, y aquí también en mi casa suelen aparecer hormigas bastante a menudo vale 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 Hostia, Capitán Harton Este es el del El que habíamos encontrado en el actual anterior Cuidado, Legón no está acostumbrado a visitarnos El Isle de Estores, completo con su guardia capricosa Son patatas like de estas, ¿vale? Y así que las hormigas coman las patatas y no me muerdan a mí No, comida normal no suelo comer aquí En el del curro a lo mejor un poco más En el del curro sí que he comido algún bocadillo Macho, pero qué variedad Cuánta variedad de enemigos hay en este juego, ¿eh? Y qué cantidad de diseños O sea, es que es borriquísimo ¿Glumandra? Gluglumandra Ya yo no O sea, lo que son de patatuelas y eso sí Nosotros vamos a contracorriente A contracorriente A contracorriente Eh, pues bienvenidísimos todos Nosotros estamos jugando a este jueguinchi Que es una RPG También súper divertido Y lleva un esbirro menos Ahora mismo, ¿no? Y vamos bastante, bastante avanzados ¡Uy va! Ahora a ver dónde está Lo que nos piden Es todo al norte Vale, voy a ir rodeando En lugar de ir directo Y así vamos subiendo algo más de nivel Mira aquí Gunger Halbot Pues, eh Pues la verdad es que muy, muy, muy Uy va, que me muero Yo me lo estoy pasando bastante bien con él Estamos bastante avanzados En lo que es en el modo historia Y tengo ganas de ver cómo es él en game Macho, es que me revientan, eh O sea, yo reviento bastante Pero es que los enemigos también Me destrozan ¡Berritas malos! Y estamos jugando con un nigromante Que se llama Algo más Llevaremos ya 15-16 horas Yo creo que llevaremos Bueno, no Unas 15 horas Llevamos de juego ¡Ay, cofre! Con fraco tocho, eh Si te digo la verdad Bueno, en este caso A la historia del juego No le estoy haciendo mucho caso ¿Vale? Aunque me parece bastante interesante Porque Mira Me parece una Que lo han orientado De una forma súper original ¿Vale? Por un lado El mapa Es enorme ¿Vale? Fíjate que el mapa Es una borriquería Aunque Lo que cuenta Son las zonas Que vamos sacando aquí ¿Vale? No es un mundo abierto Va por zonas Por así decirlo Y Como ves Tenemos La era antigua Que el mapa Es el mismo Pero tenemos puntos De la era antigua Vamos viajando En el tiempo La era imperial Es Años después ¿No? La era en ruinas Y el fin de los tiempos Entonces Vamos viajando En el tiempo Entre los Entre los diferentes Periodos Dentro del mismo mapa Y vas viendo la historia Como ha ido cambiando Y tal Y me parece muy Muy guapo Y bueno Cambiando la historia Y todas esas cosas ¿No? Que hacen Los viajeros En el tiempo Me parece bastante original Y lo que pasa es que Lo que es la historia Per se No le estoy haciendo Mucho caso Pero porque estoy Súper entretenido Con el Con el gameplay ¿Sabes? El gameplay Me parece muy divertido Vale Y esto Encuentra el mercader Piton En las pozas de coral O sea Desde aquí Vamos a ir A las pozas de coral Perfecto Y hay teleport Entonces podríamos ir Por ahí O por ahí Lo idóneo Va a ser Que hagamos los dos ¿No? Pero bueno Vamos a las pozas de coral Primero Hay las patatuelas Si estuviese por aquí Marisa Diría He escuchado patatas Vale Vale Tenemos misión ahí Y teleporta ahí arriba Vale Y en cuanto a los puntos negativos Por ejemplo Tenemos que Si yo uso un portal O me voy al poblado A vender O lo que sea Vuelvo No continúo por donde estaba Sino que se ha reseteado Toda la zona Eso no me termina de convencer Y esto por ejemplo Lo de los afligos De las runas Y demás Que luego tenemos que transmitirlos Ahí directamente Ahí esto es más para magos Me ha matado Me ha hecho Chocapic Lo de los afligos ¿No? Gracias por ver el video Ya tenemos ahí para las hormigas Vale Hemos subido el talento, no, ¿verdad? El de, a ver No, invocamos de uno en uno otra vez Vale Salvo los golems, que los golems van de dos en dos Claro, el señuelo que invocamos también con cierta probabilidad También contará como esbirro Para aumentar el daño de esto Y he hecho en falta también Que igual es que no sé encontrarlo todavía Pero he hecho en falta Un combat block Para saber con qué daño Me han matado Adiós Vale, este es el que me había matado antes, ¿no? Muere, mamón Hostia, que resucita encima Venga Vale, pero ya está Otro Vamos a hacernos percebeiros Estaba yo pensando Que aquí con tanto marisco Podríamos hacernos percebeiros Seguro que encontramos algún percebe Aquí en las ruinas La percebeirización Percebica Percebeira La PPP Vale Vale No 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 se vaya usted, señora Que quiero matarla Ahí está Las ruinas del Eden Tan solo estoy Odio esta absurda soledad La tristeza de un dios Que no logra comprender Como un trozo de su ser Tan pronto le olvidó Ahí va Si este está aquí al lado Toma Nivel 54 Que temazo, ¿eh? Las ruinas del Eden Morías por ti Mi vida era Dios y mi fe Yo no tengo el poder Solo tengo mi vida Madre Llora el cielo y la mar Sabe que ya no es atún El viento ha dejado de hablar Y el sol ahora esconde su luz Si ya lo has destrozado ¿Qué más quieres de mí? Un día tal vez sea sensato Y las dudas se alejen al fin Morías por mí Es que es un temazo Es que es un temazo Un temazo Lo que pasa es que no me acuerdo bien Ni del tono ni eso Pero las veces que lo habré escuchado Muero Vale, y tenemos golem Tenemos subida de golem, ¿eh? Vale ¿Qué estábamos subiendo ahora del golem? Si es que De que vuelvo a subir de nivel Ya no me acuerdo Qué es lo que subía Esto, ¿no? Para pillar esto Sí Y yo Me voy a subir Sombra pavorosa ¿Qué? Sí Gracias por ver el video. Vamos a probar esto. Me he probado la maestría del espectro. Pues nada, necesitamos huevos de cangrejo. Ah, mira coño, si son estos. ¿Me han contado ya? Sí, yo creo que sí. Manda huevos de coral, o sea de cangrejo. Vale, y ahora... Ah vale, hay que volver con él ahí abajo. Vale. 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 Vale, podría... Vale. Vale. Vamos a volver aquí. Completamos la misión y ahora volvemos. A ver si nos dan alguna subida de habilidad o algo. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Ah, y esto? No. ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que el universo de fantasía Tiene algunos paralelismos y otras cosas muy, muy, muy distintas Como veis, por ejemplo, aquí tenemos algo de... Algo de monstruos con tentáculos tipo Lovecraft Como muy variado No se limita tanto a la lucha del bien y el mal y ángeles y demonios Como en el diablo, por ejemplo Bueno, en el diablo hay de todo Si, los gráficos... Los movimientos, las clases incluso son muy parecidas a las del diablo Hay muchos paralelismos, la verdad Pero sí que es cierto que este Probablemente sea... Está influenciado por el... Por la saga diablo, evidentemente Pero sí que se le nota su... Su personalidad Se me oye bien la voz por encima del juego Que hay veces que ya no... Cuando hay tanto ruido de... Enemigos... Claro, eso depende de... Uy, va... Vale, este es el santuario... Aquí es donde vamos Y ya ves que tiene un apartado artístico muy chulo también, eh Que no quiero, que tengo que hacer la misión Mira a la doctora Topus Ya sí Toma... ¿Quieres pataticas? ¿Quieres pataticas? ¿Quieres pataticas? Hoy tenemos pataticas Ma' ja... Uh... ¿Quieres pataticas? Y para beber un monte Este no se levanta ya, ¿no? Voy a montonar, voy a montonar más enemigos Y metemos a OE ahí a saco Ahí Ahora Vale Igual con esta varita sí que tenemos algo de mejora, ¿eh? Reventamos, reventamos Ahí esto lo puedo coger ya Acaba con los marineros hechizados en la playa de las tormentas Nos faltan cinco Cuatro, tres Ahora Tendría que encontrar A ver Aquí está el portal Vamos a tirar de portal Completamos la secundaria también Y nos vamos para arriba Nos vamos arriba desde la otra parte Desde la playa de coral Macho, que me revientan, ¿eh? Vale Vale Lo peta ya Ojo a todos los colegas que llevo cara adelante, ¿eh? Es que llevo una Lo de los talentos y las habilidades que vas cogiendo Y mejorando Llevo una Que es que me sube el 3% de daño de esa habilidad Por cada Esbirro que lleve Pues claro, me interesa mucho llevar muchos esbirros Y esbirras Esbirras porque así tienes ya la fiesta Que no hay que traer cerveza Esbirras fresquitas A ver A ver Joder Joder, que canchinas son, ¿eh? Buah Pero no tengo espacio ahora mismo No tengo espacio Ese boah Un bastón lunar A ver Me falta uno Vale Vale, en las pozas de coral tenemos que encontrar otro Otro fragmento Vale, vamos a la ciudad Vendemos y volvemos a las pozas lunares estas O sea, a las pozas lunas, no A las sendas de coral Pozas de coral Al menos a hablar Vale Vale, me voy para allá O sea, ¿vais a ver la velada ahí todos juntos? ¿Vasovsky? ¿O es por el podcast? O sea, sí, 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 sí ¡Vaste! Gracias por ver el video. 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 A mí el fútbol me la pela muchísimo, o sea, sobremanera. Pero me parece genial que se desarrolle esa sensación de hermandad de gente que... Que yo que sé, que hay cosas buenas, ¿no? De juntarse y compartir esos momentos buenos con gente cercana. Y gente a la que a lo mejor sí que le gusta embriagarse de esa sensación de... De colegas y demás. A ver, mayor probabilidad de... Mira, eso mola. Y esto... Todas las resistencias del esbirro, más dos por punto. Vale. Claro, y esto seguro que lo habíamos visto en su momento. Como ha pasado con lo de los huevos de cangrejo. Vale. Demasiado. Me ha... Me ha... Me ha risado demasiado. Me ha... Me ha risado demasiado. O sea, ese tipo de personas ya... Hagan lo que hagan. O sea, si es una... Si es un combate de boxeo, pues vale. Si es un partido de fútbol, también va a haber muchísima gente. Hagan lo que hagan. Esa gente tiene ya tantísimos seguidores. Que hagan lo que hagan es un éxito. Es como, por ejemplo... Metallica. ¿Vale? Llevándonoslo al... Al marco musical. Metallica haga la mierda que haga... O sea, si hace un disco que es una puta mierda. O un concierto. No sé cómo estuvo el concierto de... Que me dijeron que tocaban en... Aquí en España, ¿no? Hace poco, en el Wanda. Tocaron esta semana, puede ser. Hacen un concierto de mierda. Pero da igual. Lo van a llenar. Van a llevar el estadio. Porque ya tienen tantos seguidores que da lo mismo lo que hagan. Da lo mismo lo que saquen. Sacan un disco. El disco es una mierda. Da igual. Tienen una legión tan grande de seguidores que va a ser un éxito de ventas. Seguro. Hay tanto fanatismo por ahí. Ey, pues el Load... El Load fue de los primeros discos... Así que yo escuché bien de Metallica. Luego escuché los otros y dije... Ah, amigo mío. Solo tú encuentras leña. Pero Load y el Reload... Por mucho que se metieran con Metallica... Tenía buenos temas. Algún tema bueno, quiero decir. No... Bueno, para gustos también, evidentemente. La de Fuel, por ejemplo. El Unforgiven 2. The Memory Remains. No sé, tenían temas que molaban. Tocaron ayer y tocan mañana en Madrid. Vale, vale, guay, guay. Hostia, igual. El... El Virtual Eleven de Maiden y el X-Factor. Yo creo que tienen temazos también buenísimos. Sign of the Cross, por ejemplo, en el... En el... ¿X-Factor? Y Futurreal en el... O de Clansman. No sé, tienen muchos temazos. Mmm. Por eso te he dicho, Wask, que del Reload también. Que el Load y el Reload. I have warned you again and again, yet you persist. If you wish for Lagan's temple to be your tomb, then so be it. Ah, vale. Aquí nos llevaría directamente a esto. Vale, 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 vale. Que... 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 Pero aún así... Pero aún así, Wask... Siguieron llenando los conciertos y seguro que vendieron muchísimos, muchísimos discos. La verdad es que del Load tengo pocos recuerdos, ¿eh? Del Reload sí que tengo más, pero del Load no me... Por el Unforgiven uno era de... No me acuerdo, tío, ahora de los temas del Load. Tal cual, tal cual. Por eso te digo que, al fin y al cabo, ese es el... ¿Por qué tiene tanto éxito lo que mueve Nibai y demás? Pues porque tienen una legión de seguidores que hagan lo que hagan, se lo van a comer con patatas. ¡No! 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 Y oye, que ole sus huevos. Si están ahí es porque llegaron en el momento justo e hicieron lo que había que hacer en su momento. O sea, no es en plan de que no tenga mérito, ¿sabes? Pues si es que no hacen nada... Pues bueno, si no lo hemos hecho los demás, a lo mejor es porque no... Y no me refiero a como creadores y que sea el objetivo, ¿no? Sino que si no hay tanta gente haciendo eso... O que haya conseguido eso, quizá es porque es más difícil de lo que parece. No, yo tengo claro que a conciertos grandes... O sea, yo me voy a morir sin haber visto a los Maiden. No he visto ningún concierto en directo de Iron Maiden. Y soy consciente de que me voy a morir sin verlo porque paso también de fomentar esas masificaciones de los conciertos que hay hoy en día de las grandes estrellas. Y ya que es Whitewash. Yo el verano pasado, ¿no? El anterior podría haber visto a Steve Harris. Con el... Con el British Lion. Pero... Era en la fiesta de presentación de leyendas y paso de pagar un día más... De hotel, de gastos, de todo, ¿sabes? Que de joder, pues... Eso está, Ramón. Ya, pero bueno. ¿Es que eres un culo fino que duermes en un hotel? Vale, prefiero dormir en un hotel que en la tienda campaña. ¿Qué le vamos a hacer? Soy una persona mayor ya. Necesito descansar. Tu amor me llevaré. A mí me habría encantado... Me habría encantado haber ido al... No sé si recordáis un festival que hubo en Villarrobledo hace muchísimos años. Que se llamaba Metal Mania. Que tocaron Maiden. Tocodío. Nightwish. Blind Guardian. Uno duerme como quiere y como... Exacto. A ver, también te digo que yo en su momento... Cuando tenía 17, 18 años, dormía en el camping. Y sí que es cierto que al no dormir en el camping te pierdes cosas. Te pierdes mucha socialización y demás. Pero yo es que ya no estoy para socializar. O sea, yo ya no quiero socializar. Yo quiero que me dejen dormir, ¿sabes? Soy un viejo. Hola, Faugron, monico. ¿No estuviste en el Metal Mania? Hostia, qué guay, tío. Es que fue por estas fechas, además. Recuerdo que fue por estas fechas porque era... Yo trabajaba en el pub de mi pueblo. Y cómo te coges libre... O sea, cómo le digo al jefe del pub que me cojo libre uno de los días más gordos. O sea, uno de los fines de semana más gordos de todo el año. De curro. ¿Sabes? Porque recuerdo eso, que era en San Cristóbal también y tenía que currar. Además, al ser días de esos gordos, pues cobrábamos más también. Porque echaban más horas. Mira, voy a soltarme la hostia y se la ha comido él. Macho, que ya llevo esto yendo otra vez, ¿eh? A ver. ¿Dónde está el ídolo? Este. Mmm... Me gusta eso, lo que pasa es que necesitaríamos. Es que no me gusta eso, lo que pasa es que no me gusta. No, es que no. No. No me gusta. Vale. Lo que no sé... Sigo explorando por aquí. Voy a tirar todo para abajo y luego para la izquierda. Es lo que me había dejado. Vale, aquí sí que no hay nada. Por aquí abajo no hemos explorado tampoco. Ya después cogemos el portal, vendo y volvemos a explorar eso. Y subiremos bastante de nivel ahí, arriba yo creo. Eh, pero por aquí no hemos explorado esto. ¡Las termopilas! Nada, si vamos a... Voy a hacer portal. Vamos a hacer portal, vendo y si no... ¿Qué tal Fauromónico? ¿Metalmania evolucionado? ¿Metalway? Puede ser. Puede ser. Yo es que es eso, cuando tenía 17, 18 años, yo ya fui a los festivales, al Viña Roca y muchísimos años con tienda de campaña. Y es eso, aguantar a los borrachos, aguantar a la gente cantando que no te deja dormir, el calor... ¡Meteo! ¡Metaloya! ¡Metaluna! ¡Metaluna! ¡Metalaya! ¡Metalaya! Ya que guay guay A mi me habría molado mucho ir Pero es eso tío No es Es el mismo problema de siempre El ser pobre Y por lo que sea Necesitar dinero para Ahí va Que gilipollas Pensaba que lo estaba vendiendo Vale falta uno de cuatro Vale Ahí Y ahora sí Va No quería haber vendido el ídolo Pero ya Me cuesta menos Mantenerlo que Que volver Vamos para allá One more time Pringles de pizza Eso existe Yo quiero probar eso Hostia los machina Que buenos también Pero mira es que es eso tío Es que a mi Villarrobledo Me pilla A 80 kilómetros Lo tengo aquí a tiro de piedra Encima macho Uno de mis colegas Es un cabrón Porque todos tenemos O sea nuestros colegas Son cabrones Eso es así Si no fuesen cabrones Con nosotros No serían nuestros colegas ¿No? Y era Estaba yo currando Ahí en el En el pub Evidentemente Y era en plan de Buah Se han salido los Blink Guardian Con Con mensajes Porque claro No había whatsapps En esos momentos En esa época Buah Que buenos Que bien han estado Los Maiden Buah Como se ha salido Tío Buah No veas Zona Tartica No veas Stratobarius No veas Tío tío Cabrón Encima que no puedo ir Me lo estás restregando Constantemente Yo sé que lo habría Disfrutado muchísimo Pero claro También es cierto Que ahora ya Por ejemplo Pues ya no Ya no lo veo igual O sea Yo ahora ya no me he cogido Entrada para leyendas Porque ya no me llama tanto O sea No O sea A lo mejor Me habría interesado más Ir al A este que hicieron En Cartagena El Rock Imperium Por cartel Pero es que la pasta Que cuestan ahora mismo Los festivales Ya es Es desproporcionada O sea Es que No 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 Prefiero Prefiero no ir directamente Para ver Cuatro grupos Que te van a molar Y los gastos Que conlleva Porque está todo Por las nubes Pues ya no es solo El precio del festival Es de todo La comida La gasolina El alojamiento Pues duerme en una puta Tienda de campaña Que no quiero dormir En tienda de campaña Copón Ya pues claro Pues normal que esté alto El precio Pues sea Que le vamos a hacer Venga Venga Wazowski Que vaya genial Bonico No Si no es No es cuestión De lo de la existencia Si es eso O sea Yo al Leyendas del rock Vamos Ahí tengo ahí Tropecientas pulseras De todos los años Es más En el Leyendas Es donde conocí yo A Sepi en persona Y me parece Un festivalaco Vamos Es como que le tienes cariño Como que es de De la familia ¿No? La familia Pero llega un momento En el que Estoy cansado Realmente Y luego el precio Y por ejemplo Pues antes Que no había visto nunca A Blind Guardian O a Power Wolf O a Beast in Black O a esos grupos Que me molan Y tal Pues dice Sí Me merece La pena Pagar Pues 100 euros Con la entrada Pero ahora llega Un momento En el que es en plan De Para ver Otra vez A grupos Que ya he visto Antes No me compensa Tanto No sé si me entendís Nuestras espaldas No aguantan Claro No es lo mismo No Y aparte Que hay gente A la que sí que le mola El tema De 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 la gente A mí Personalmente Lo que más me mola Del festival Es cierta Cierta gente Con la que comparto Esos momentos Los colegas De festival Domin Que es acero y sangre Que está por aquí Es Uno de los motivos Que a mí Me llevan A los festivales Pero llega un momento En el que En el que es en plan De Tío Ya nos veremos En otro sitio No compensa Todo lo demás Que igual sí A ver Yo voy al este Y me lo paso Genial Pero es en plan De tener que aguantar A la gente Tener que aguantar Ahí a la gente Las colas Las voces El que te den Con el pelo en la cara Pues antes te reías Y te echabas el este Ahora ya es como Me quería ir Dejar en paz Y lo Y Cuidado Yo miro atrás Y Y yo soy de los que Cantan Fuerte 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 En los En los festivales Y el por culo Que he tenido que dar Yo también Imagínate al José Cantando en el concierto De Avalan ¿Sabes? Y que se le oiga más A José Perra Alrededor Que al Que al cantante De Avalan En este momento ¿Sabes? Que bueno También Ese tipo de cosas Me han dado momentos Muy divertidos O con Saratoga Madre mía Buah Y si no La mierda Que ¿Sabéis la mierda Que era Ir a leyendas Y que la semana De después Teníamos concierto Con el grupo En un pueblo De mierda Que nos veían Pues Cuatro gatos Bueno A lo mejor Cuatro gatos No Pero Veinte Como mucho ¿Sabes? Y estar Todo en leyendas En plan de Sin vocear Cuidando la voz Porque tenía que cantar Esa semana Mi hermano Oye Que no vocees Que tal Pero hombre Que es que es Saratoga Tío Que no vocees Que hay que cuidarse Para luego nada Dices macho No merece la pena No había merecido La pena Si la gente Se lo iba a pasar bien Igual Muchas gracias Por el follow Sanguino Bienvenidísimo Sanguino También conocido Como Terungorefien El primer Caballero De la muerte Sanguino Le cago En diez Viene por eso El nombre Qué guapo Es el lore De Warcraft O sea De Warcraft Es tu apellido Te llama Sanguino De apellido De verdad Hostia Pues mola mucho Yo soy familiar Del primer Caballero De la muerte Sanguino Patrón De los vampíricos Vamos 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 ¿Por qué no le hago Ahora? Me parece que le está entrando poco daño ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias Hostia, que guay Pues para que veas Claro, si no estás familiarizado Con el universo de Warcraft De hecho hay un En una de las expansiones del World of Warcraft Hay un O sea, un cambio en lo que es la historia De Sanguino y tal No está mal ¿Y esto qué hace? No voy a coger eso Porque viajas al pasado Y como cambias cosas Pues ya no es la misma historia De cómo se convirtió en Caballero de la Muerte Pero mola mucho porque el rollo que tiene No, mierda No, mierda Vale, hemos sacado Que se me olvida sacar al Fantasma Pues qué tal, Bonico, Sandino Bienvenidísimo Espero que pases un Un rato ameno con nosotros Que te diviertas Y que lo pases genial aquí Es un placer Darte la bienvenida Aquí jugamos variedad Aunque ahora estamos aquí Con el Lastepo a tope Y me gusta Mira Me gusta Que hay mucha gente Que no puede hablar Cuando dan el follow Porque tenemos puesto Lo de la verificación Del teléfono ¿Ves? Hay otra gente Que si lo tienen puesto La verificación Eso es que Seguro de quién son Y qué hacen Y que no van a ser mala gente O sí Pero Lo puedes banear Ah, me seguías por YouTube Hostia, qué guay Muchas gracias Espero que hayas encontrado Tutoriales O alguna cosilla Que te haya sido De ayuda Me matan otra vez Me hace ilusión Esas cosas Ahí va Estamos fatal Del tejado Pero Voy a sacar El espectro Otra vez Ahí va Espérate Me cago En mi vida Que puedo sacar Seis espectros Y yo sacando uno ¿Sabes? Hostia, claro Pero consume muchísimo maná ¡Muere manco de mierda! ¡Muere! Me han matado Benditos tutoriales Del común Vale Ya podemos seguir Segundo, tío A ver, tampoco he muerto tanto En la run Deberíamos haber llevado Un contador de muertes también Junto con el de Las veces que ha dicho la gente Que esto se parece a diablo A ver A ver Vamos a vender Vamos a vender La otra muerda Sí No, chicos ¿Vosotros veis este juego? Como dice TikTok Que sea para O sea, que no sea apto para Para menores O sea Por la sangre, quizá Lo digo porque Al fin y al cabo Es Como dibujo No es realista No sé Hostia, que guapo El yelmo este Para el mago A ver Sin más Si es que es TikTok Es que me interesa Me interesa por el daño Que hacen las habilidades Me han deseado Y han dicho Uy, uy, uy Esto aquí Esto no me cuadra Vale Vamos a la ciudad Vamos a la ciudad Salud Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y como encuentre a quien ha diseñado este templo lo voy a destrozar Meruna a la de arriba y como encuentre a la de arriba vamos madre mía como hace de daño adiós no 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 hace muchísimo daño no llevo no llevo potis de vida no 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 vale una potis por lo menos otra no 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 esto esto creo que era algo total y absolutamente necesario no protege como las lía yo creo que las batallas antes de no hola bardo bonito ahí va que chorrazo me ha dado a ver eso que ha sonado es el tiktok qué te está pareciendo y sobre todo qué clase te ha escogido así para empezar con qué clase has empezado bardo un bardo no esperaría menos que un bardo que me ha dejado a los esqueletos a la tío que puta da no 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 vale vale pues así lo hacemos vale pues así lo hacemos no 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 vale 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 lo del cambio de la luna ahí tiene que tener algún sentido también eh no 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 o ¿cuánto lo he grabado? una hora y media mierda 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 ¡No, hombre, no! Me ha gustado lo del perito agrónomo, ¿eh? Me ha gustado mucho lo del perito agrónomo. ¡Oh! Pero, ¿por qué, joserra? ¿Por qué? ¡No, hombre! No tengo sentido, ¿eh? ¡No, hombre, no! ¡Corre! ¿A qué le dao? ¡No, hombre! 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 ¡No, hombre!